Dios les bendiga ricamente, aquí estamos. Hoy está turbada mi alma, la verdad. Hoy está turbada mi alma. Tengo muy mala luz, se me descompuso la lámpara aquí en la mesa. Pero hoy quiero compartir de un sueño que tuve. Verdaderamente me turbó el corazón, me turbó el alma. Pero tiene mucho peso en un movimiento que está aconteciendo en nuestros tiempos. Es muy verdadero, tiene mucho sentido para mí. Y creo comprender un poquito la razón, el por qué ya tuve este sueño. Bueno, creo que el Señor de una manera o de otra me está mostrando lo que está pasando a mi alrededor en nuestros tiempos. Estamos viviendo tiempos bien difíciles con concerniente a la fe cristiana. Y no me estoy refiriendo con el sentido de algún movimiento religioso o una religión específica o una denominación. Pero me estoy refiriendo a que estamos pasando tiempos verdaderamente difíciles para aquellas personas que verdaderamente quieren tener una relación con Dios. Una relación genuina con Él, conocerle, entender el Evangelio, vivir una vida verdaderamente para Dios. Es fuera de todo movimiento religioso y denominacional de nuestros tiempos. No sé ni cómo empezar. Bueno, me voy a orar. Creo que es de la manera que tengo que empezar. Voy a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por esta mañana. Te doy las gracias, bendito Dios, y descansamos en ti, Señor. Reconozco, Señor bendito, que soy pecador, Señor. Sin la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, no soy digno ni siquiera de pronunciar tu nombre. No soy digno de venir y presentarme delante de ti, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú escuches desde tu morada, Señor, mi clamor esta mañana y me permitas, me recuerdes, me guíes, me des la interpretación, si es posible, de este sueño, bendito Dios. De esto que ha venido, Señor, cuando estaba en mi cama, Señor. No sé si... Estas cosas, Señor, van a acontecer, están aconteciendo, pero tú lo sabes, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, vaya ministrando nuestras mentes, nuestros corazones, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que no permitas, Señor, que lo que voy a compartir sea de tropiezo para el débil, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, ministre los corazones por igual. Para ti, Señor, no hay, Señor, diferencia de personas. Aquellos que quieren creer en ti, Señor, nuevos en la fe. Tú les puedes abrir el entendimiento de la misma manera que aquellos que ya tienen 30, 40 años en el ministerio, bendito Dios, o en el Evangelio, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mera verdad, miren... Está medio enredado mi sueño, me veo con la necesidad de compartirlo, porque creo que hay algo de cierto detrás de este sueño, ¿verdad? Se trata de, por así decirlo, una secta. Es una secta que no sé si ya esté activa o va a estar activa, pero es más, creo que sí ya está activa, pero no está con su fuerza como la mire en mi sueño. Creo que es una secta en honor a la Santa Muerte, al ángel de luz, así le llaman, ellos mismos, a los sacerdotes que pude mirar en mi sueño, ellos mismos, dan testimonio de que ellos son un ángel de luz. De sus mismas palabras de uno de ellos, no, de dos de ellos, lo escuché en mi sueño, que me decía que eran ángel de luz. Con el sentir de hacerme caer también, a creer en ellos, a creer en ese movimiento que está surgiendo. Y se trata de la Santa Muerte, porque, miren, en mi sueño, esta secta, porque sí es una secta, no solamente tomaba, no solamente tomaba familias, llegaban a las casas, entraban a las casas, la gente le daba entrada a esos hogares, y en la casa que entraban, en lo que yo miré, así empezó mi sueño, en la casa que yo miré que entraron, tomaban control de toda la casa, toda la familia la dominaban como ellos querían, seguían los ritos que ellos les decían que siguieran. La casa la dividían en tres partes, una donde no podían entrar nadie, ni siquiera los miembros de la casa, otra donde metían a los niños, y otra donde estaban los adultos. Donde estaban los adultos, ahí estaba un individuo, que era el sacerdote, que se decía ángel de luz, ahí estaba vestido con ropas blancas, pero su rostro era malo, su rostro se miraba que era malo en gran manera, y ahí estaba, y comenzaba a ministrar como si estuvieran orando, pero entre su oración hablaban otras lenguas, me imagino que era un lenguaje satánico, decían otras palabras entre su oración, decían palabras, un 75% de sus palabras eran entendibles, y un 25% de palabras eran maldiciones en si satanás tiene un idioma, se pudiera decir en en el idioma de satanás, o de la muerte. Me dio tristeza porque yo miraba que la gente se disparaba tras de ella, se inclinaba, hacían caso, ponían atención, ponían oído, y creían como si fuera no, ni puedo decir como si fuera el evangelio, porque la mera verdad, la dureza del corazón del hombre hoy en día, no quieren escuchar el evangelio, pero ponían atención como si fuera algo importante, algo esencial para sus vidas, y ahí estaban a los niños, cuando iba el sacerdote este, a los niños y dedicaban a los niños para que fueran parte de esta secta, les ponían la imagen de la muerte con la oración a la santa muerte y dedicaban a la niña o al niño, la que miré que agarraron era una niña, la apuntaban en una mesa, pusieron una oración de buen tamaño, así, y que la leyera ahí para dedicarla a la santa muerte, y los padres estaban de acuerdo y ponían a la niña enfrente de esta oración, por eso digo que la plataforma de la santa muerte, la plataforma y la base que tiene ha sido por culpa de la religiosidad de la iglesia católica, sí, le ponían esta oración así de la muerte a la niña y comenzó a leerla y yo la impedí, le dije que no hiciera eso, que ese no era un ángel de luz y sabía que en el cuarto donde no querían que nadie entrara, ahí había cuerpos de muertos de esa misma casa, en aquel cuarto había cuerpos de personas muertas, lo interesante es que me parece, en mi parecer yo no vi la mayoría de los hombres, no los miraba, miraba más mujeres y niñas, como que a los hombres no los querían, como que a los hombres los mataban, como que a los hombres allá los tenían en aquel cuarto donde no dejaban que nadie entrara, porque en ese cuarto, aunque no los miré, en el espíritu sabía que en ese cuarto era un cuarto donde había puros muertos, personas que habían sido sacrificadas al ángel de luz, estaba este sacerdote sentado de ángel de luz y me arrimé a él y le pregunté y él me dijo que era, que él era un ángel de luz, así me dijo, yo llevaba un pedazo de madera como una estaca, no está casi como en las películas para los vampiros, era un pedazo de madera, más o menos así de este tamaño, pero era como una como una estaca, estaba como quebrado, estaba astillado, lo llevaba en mi mano y le dije, le dije, si deberás eres ángel de luz, no sufrirás daño si te golpean la cabeza, porque él decía que nada le podían hacer, que porque él era un ángel de luz, y que era invulnerable, que nadie lo podía dañar, y dije, pues si eres ángel de luz, nada te puede dañar, si te golpeo con esto en la cabeza y no no sangras, no se te abre la cabeza, no sufres herida, verdaderamente se sabrá, será manifiesto que verdaderamente eres un ángel de luz, y agarré el palo y sopas que se lo azotó en la cabeza acá por el lado izquierdo, aquí así, y no decía nada, pero él no quería que lo golpeara porque se le iba a abrir la cabeza, y se le marcó, se le marcó el palo y le di más duro, le pegué el segundo, el segundo garrotazo y se le abrió una cortada aquí grande, 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 y tenía como una peluca, le agarré y le levanté la peluca y le enseñé a la gente, miren, no que es ángel de luz porque se lastimó cuando lo golpeé en la cabeza, ahí está, mírenlo, él les dije yo, él no es otra cosa más que un sacerdote de Satanás, y la santa muerte no es otra cosa más que el imperio, el reino de Satanás, ahí, eso no tiene nada que ver con Dios, les decía, y la gente no hacía caso, se iba en pos de la imagen, al poco tiempo después me encontré en otra casa, bueno, cuando estas personas entraban a las casas, cerraban, ponían como cortinas afuera de las casas, en las puertas, en las ventanas, para que no miraran para adentro, como que aislaban la casa por una totalidad absoluta de que la gente no mirara lo que estaba pasando dentro de esa casa, básicamente estas cosas se hacen en oculto y son de noche, porque era de noche las veces que todo el sueño era de noche, todo el sueño, había luces de veladoras, muy poca luz, pero había luz, pero había veladoras, había oscuridad, ahorita no se puede apreciar, pero se me fue la lámpara de arriba, tengo aquí una cartulina reflejando la luz de la cocina, se ayuda bastante, pero era de noche cuando esta secta ministraba, pero no solamente tomaban una casa, era toda la comunidad entera, los vecinos, las casas de alrededor, había, todo lo que estaba aconteciendo en esa casa, acontecían las casas de alrededor, y lo más triste es que la gente sí estaba vendiéndose, estaba haciendo caso, es como cuando les llevan una oferta a alguna casa y la compra él, la compra el vecino y la compra el otro vecino y todo el mundo se va en pos de eso que les ofrecen, y así mire que toda una comunidad estaba vendida bajo esta secta satánica, después, después de eso me encontré en una casa, seguían con esos cultos y ahí eran unas mujeres, las sacerdotisas, y comenzaron a orar, como quien dice, a rezar, y entre, y lo mismo, entre entre 100 palabras, 75% eran entendibles en el español, y un 25% metían palabras, me imagino, satánicas, metían maldiciones satánicas entre el medio, para que la gente no se diera cuenta, decían 75 palabras en español, y entre entre 100 palabras, metían 25 palabras intervaladas entre todo lo que decían, parecido al movimiento de las lenguas que se mira en muchas congregaciones hoy en día de la iglesia cristiana, parecido, pero en el espíritu yo sentía que eran maldiciones que invocaban contra el cristianismo, contra la fe, contra Jesucristo, contra el evangelio, pasó, estaba ahí, era un lugar rústico, rústico en gran manera, los muebles eran muebles, las camas eran hechas de palos, como en los tiempos de los cavernícolas, parecido, el piso era de tierra, el lugar era muy pobre, pero ahí estaba yo sentado y no me dejaban de ir de ahí, y ellos sabían que yo no creía en ese asunto y que estaba en contra de eso, y se me oponían, yo no me di cuenta, pero habían mandado a traer al, por así decirlo, al sumo sacerdote de esa secta, y llegó un hombre güero, alto, bien parecido, también vestido de blanco, pero su rostro era malo, malo en gran manera, digo bien parecido por la manera que iba vestido, se miraba muy presentable, la mera verdad, se miraba que estaba serio en su sacerdocio, se presentó ahí, y le dijeron de mí, que yo hablaba en contra de él, y él también se me presentó y me dijo que él también era un ángel de luz, y de igual manera, le dije si eres un ángel de luz, no sufrirás daño, y llevaba la estaca en mi mano, deja y te voy a mí, para que todos vean aquí, que verdaderamente eres un ángel de luz, no sufrirás daño en la cabeza, si te golpeo con este palo, y agarré el palo y sopas en la cabeza, y también se le abrió una cortada, pero no sangraban, como que ellos mismos ofrecían su sangre a Satanás, no sangraba, pero tenía una cortada como de unas 3-4 pulgadas en la cabeza, y les decía a la gente, miren, si fuera un ángel de luz, no le hubiera pasado nada, y la gente no creía, la gente me miraba como su enemigo ahí, pero lo interesante es que eran mujeres y niños lo que había ahí, no había hombres, no había varones, como que a los hombres los yo creo que los mataban y eran las personas o los cuerpos de los varones los que estaban en los otros cuartos que no permitían que la gente entrara ahí, y esto se hacía en todas las casas en el vecindario, no era una sola casa, era en todo el vecindario la gente se estaba vendiendo, estas personas se estaban tomando control, la gente se iba en pos de ellos, creían, creían las falsedades que ellos les enseñaban, creían en esa doctrina de demonios, la gente, y yo les hablaba, yo les testificaba que la sangre de Cristo tenía poder para salvación y que la sangre de Cristo tenía poder aún contra el mismísimo Satanás y la gente no me hacía caso, no me hacía caso, declaraba la sangre de Cristo enfrente de esos ángeles de luz y no querían escucharla, se tapaban los oídos, les retiñaban los oídos, no querían escucharla y retrocedían, pero seguían insistiendo que ellos eran ángel de luz, después, después de enseguida, me hallé afuera de la casa, como escondido en el patio, entre las plantas, que no me miraran, y un grupo de personas, de veras mujeres, como unas tres, cuatro mujeres, entre ellas iba una muchachita joven, se puede decir, entre sus trece, catorce años, y me llevaban por un camino, y caminábamos entre plantas, como entre jardines de las casas, entre los campos abiertos, y me iban como escondiendo, me decían, vente por acá, vente por acá, y ellas me llevaban, ellas eran parte de las mujeres que estaban ahí, enfrente de estos ángeles de luz, pero eran mujeres que no creían en esas cosas, pero por cuanto ya no había varón, ellos tenían como seguirles el juego, para que no sospecharan de ellas, y me estaban ayudando a salir de ahí, y íbamos entre las plantas, entre los campos abiertos, entre piedras, como entre montes, y me decían, espérate, espérate aquí, agáchate ahí, agáchate ahí, y vente por acá, y me iban guiando ellas por donde, como que me querían sacar de aquel lugar, para que no me agarraran, y era de noche, y aquí llegamos a un lugar donde venía, estaba una carretera, no había ningún carro, y de repente muchos carros venían hacia donde nosotros estábamos, como cuando las autopistas vienen mucho, así eran anchos, como unos tres, cuatro, cinco carriles, y venían carros con sus luces prendidas, y me dicen las mujeres, me dicen, escóndete, agáchate ahí, atrás de las piedras, que no te vean, agáchate, decían, y en todos esos carros eran puros sacerdotes, puros sacerdotes de esos de ángeles de luz, y la mera verdad, me iban a faltar garrotes para pegarlos en la cabeza, me sentí, me sentí solo, aún, aún pude sentir como si Dios me hubiera dejado ahí solo, pero no dejé de creer en la sangre de Cristo, no dejé de creer que esas eran sectas satánicas, que eran sectas de la Santa Muerte, en mi corazón, yo sabía, estaba confiado, seguro, al 100%, que eran sectas a la Santa Muerte, y me iba escondiendo, pero en una circunstancia tuve que pararme para seguir moviendo, y me miró un carro por acá por la derecha, y se arrimó, lo reci así como si fuera policía, que miró al delincuente, y llega así, pero reci llega y se baja, venía en un auto, creo que era convertible, no sé, un carro de esos viejos, como de los 70s, 80s, carros grandes, esas, les llamábamos, lanchas en México, unos carotes grandes, como los LTD, los gran victorias, parecido, llegó, y se arrimó así, se bajó, y, y, este, y me, me agarraron, me agarraron, y yo comencé a declarar ahí, contra ellos, la sangre de Cristo, y a testificarles a la gente, que, esa era una secta satánica, que, que estaban adorando al mismísimo Satanás, y, que por eso, dedicaban a las niñas, a la Santa Muerte, y, este, y después, llegaron los otros, los demás carros, y la mera verdad, se me puso difícil, ahí la situación, y todos estaban en contra de mí, porque yo estaba en contra de ese movimiento, de esa secta, y me levanté, y desperté, desperté, agarré, y jalé a mi esposa, y me la puse aquí, en el pecho, dije, tengo que cubrir a mi esposa, con la sangre de Cristo, porque, en, en esta secta, conservaban la vida de las mujeres, pero no había varones en ella, los varones que había, eran los sacerdotes, de luz, los ángeles de luz, eran puros varones, no había mujeres, eso, básicamente, creo que les lavaban el cerebro, y los entregaban verdaderamente, los dedicaban a los varones, o los varones se vendían en una totalidad, de acuerdo a la interpretación del sueño, los varones se vendían en una totalidad a esa secta, que llegaban a ser, a, sacerdotes, satánicos, los varones, y a las mujeres las usaban, las usaban para, para, o más que nada, ellas son a las que convencían con su doctrina, a ellas las tenían ahí, lavándoles el cerebro, a ellas las tenían dominadas, y convencidas de que eran ángeles de luz, y las mujeres creían eso, y a las niñas las presentaban, les digo, las dedicaban, les ponían la oración de la santa muerte, y así las dedicaban, que la leyera, que la rezara, decían, reza la oración esa, y la mera verdad, esos rezos han sido la plataforma de la iglesia católica, yo no digo que la iglesia católica estableció, no me tome nada mal, que estableció la adoración a la santa muerte, no, pero si miran las oraciones a los santos y todo eso, le ha dado la base, le ha dado una base, un fundamento, para que satanás levante esta imagen de la santa muerte, y ha usado esos ritos religiosos de la iglesia católica, para que, la gente piensa que verdaderamente es santa, la gente piensa que la santa muerte verdaderamente es un ángel de luz, que si le responde, le piden y si le piden a jesucristo y jesucristo no responde, que es lo que le piden a jesucristo, quieren buen trabajo, quieren buen dinero, quieren buena casa, quieren buena, le piden puras cosas materiales, pero nada espiritual, no le piden el perdón de sus pecados, no le piden que la luz del evangelio se haga realidad en sus vidas, no le piden verdaderamente que él tome el control absoluto de sus vidas, quieren que jesucristo sea su genio, como el de la lámpara de aladino, que yo quiero que cuando yo te clame me respondas y me des lo que yo te pido, verdad que así actúa la gente religiosa, y por cuanto jesucristo no le responde sus caprichos, se van en pos de la muerte, porque satanás si les responde, le piden dinero y les da dinero, le piden buen trabajo y les da trabajo, le piden protección cuando andan los narcotraficantes y los secuestradores, los asesinos, y si los protegen no caen en las manos de las autoridades y prosperan, pero su destino es el lago de fuego, la condenación eterna, si siguen en pos de él o en pos de ella, pues yo cuando desperté la mera verdad, le eché el brazo a mi esposa y la convencé, le dije Señor, necesito cubrir a mi esposa con la sangre de Cristo y ahorita que va en el camino para el trabajo lo voy a hacer, Padre bendito, te pido bendito Dios que proteja Señor a mi esposa que la guardes bendito Dios protege a mis hermanas en México a mi madre bendito Dios te pido bendito Dios que no caigan Señor en esta doctrina falsa en esta doctrina del anticristo bendito Dios creo bendito Dios que detrás de todo esto Señor es la plataforma ya para que el anticristo se manifieste Señor ese no va a ser otro más que un sacerdote satánico Señor que le va a dar al mundo lo que ellos quieren un buen sistema de gobierno mundial pero su final Señor será la condenación eterna el juicio venidero Padre te pido bendito Dios que cubras a mi esposa Señor en el camino la guardes la proteja Señor no se aparten tus ojos de ella de su vida de nuestro hogar de nuestra familia Padre no me desampares Señor no me sueltes a la disposición de Satanás Señor yo he predicado aquí he compartido Señor tu evangelio he expuesto Señor la mentira de Satanás detrás de la santa muerte Señor y sé que sé que tú me has inquietado Señor el corazón para testificar contra esta secta satánica Señor porque no es otra cosa de santa no tiene nada si por las artimañas de Satanás el hombre cayó en desobediencia y en pecado y por causa de eso entró la muerte establecida por Satanás en la humanidad que de santa tiene Señor si Satanás es el príncipe del imperio de la muerte Señor que de santo hay ahí Señor y mucha gente se va en pos de ella Padre te pido Señor por la salvación de mi sobrino Señor él está vendido Señor a esa imagen Padre ahí la tiene en su mesa en su comedor y sus hijos Señor sus hijos ya traen anillos de la muerte cadenas de la muerte Padre los hijos de mi sobrino Padre están vendidos a Satanás Padre te ruego por la sangre de Cristo que los hagas libres Señor que les abra los ojos que los hagas mirar Señor en la condenación en la que ya se encuentran yo declaro Señor el poder de la sangre de Cristo que los abre el entendimiento que tu Espíritu Santo vaya Señor y los convicta los convenza Señor de que esa cosa no es un ángel de luz no es otra cosa más que un trono a Satanás Señor ahí atrás de ella Señor te pido bendito Dios si es posible Señor que tú Señor que tú bendito Dios destruyas esa imagen ahí en ese hogar bendito Dios y que les haga saber que sea notorio que hay un Dios vivo un Dios santo un Dios poderoso y que la sangre de Cristo tiene poder para romper todo pacto satánico todo pacto que tengan contra con la santa muerte bendito Dios te lo pido mi Dios en el nombre de Cristo Jesús amén 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 yo la mera verdad creo que miren los que me han seguido ya constantemente por acá por youtube o por facebook aunque por facebook la mera verdad ni mi familia ni mi familia creo que me sigue tanto bueno pongo ya este yo la mera verdad desde que el señor me alcanzó cuando el señor me alcanzó una vez que un día que estaba leyendo mi biblia el evangelio no lo entendía la verdad yo anhelaba comprender y entender el perdón de mis pecados porque sabía que por muchos años y toda mi vida era de continuo al mal cada vez que pecaba le pedía perdón a dios y el siguiente día hacía lo mismo y así y así era mi vida sabía que esa vida de pecado no le agradaba a dios y seguía viviendo en esa vida en desobediencia pecando ante los ojos de dios y un día estuve oyendo una estación de radio cristiana en el estado de arizona en estados unidos leyendo mi biblia desde tempranito desde la madrugada en la mañana leyendo mi biblia escuchando predicaciones en una radio cristiana yo quería creer en el evangelio lo oía cuando lo predicaban y no lo entendía oía con esa convicción de que los ministros testificaban de que dios verdaderamente los perdonó y yo decía yo quiero estar convencido de que dios me perdonó y me sentía culpable de mis pecados no sentía paz sentía la culpa en mí de que incluso llegué a pensar que dios nunca me iba a perdonar porque siempre que le pedía perdón seguía siendo lo mismo y ese día como a las 3 4 de la tarde me habló mi patrón y me dijo que no no me iba a regresar a los ángeles ese día yo manejaba un trailer traíamos producto de la frontera de nogales a los ángeles y ese día no encontró carga mi patrón para regresarme so me quedé allá y me dice al otro día mañana temprano te cargamos ya tenemos tu carga pero va a entrar en la noche la tiene que cruzar la frontera y en la noche va a entrar tu carga y en la mañana te cargamos temprano y este como no trabajé fui me compré para vergüenza mía lo digo me compré una una cerveza una caguama le llaman una botella de cerveza de las grandes y me metí al trailer al camarote y me la tomé y traté de mirar algo en la televisión y terminé haciendo ahí cosas de vuelta en mi vida de pecado cosas que no le agradaban a Dios y terminé masturbándome y me sentí tan mal me sentí tan sucio tan asqueroso que comencé a llorar y me acuerdo que agarré la biblia y la abrí y leí ya no sé la abrí así la abrí la abrí y le dije a Dios por qué por qué por qué si he estado oyendo una radio cristiana he estado oyendo tu palabra he estado oyendo predicaciones he estado leyendo tu palabra le digo por qué por qué sigo haciendo esto por qué le digo y agarré la biblia y la abrí llorando y leí ahí donde Jesús dice yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí y la agarré y le dije al señor le digo señor señor Jesús tú dices que tú eres el camino y la verdad le digo yo no conozco el camino pensando en qué religión seguir yo no conozco la verdad le digo ni siquiera tiene sentido mi vida señor ya no quiero pegar ya no quiero seguir así y lloré lloré ahí le digo a Jesús le digo si tú dices que tú eres el camino y la verdad y la vida le digo yo no conozco el camino pensando en qué religión la correcta yo no conozco la verdad pensando qué religión verdadera era la que tenía que ejercer yo no conozco el sentido de la vida señor perdóname señor Jesús le dije llorando perdóname señor Jesús pero yo no te conozco yo no conozco el camino yo no conozco la verdad digo quiero conocer el camino quiero conocer la verdad y quiero darlo a conocer a otros pero quiero conocerte y lloré como si se me hubiera muerto un ser querido que amaba con toda el alma lloré yo creo que los camioneros que estaban estacionados ahí en ese lugar quizás oyeron mi llanto y ahí lloré estuve de rodillas en la cama del camarote hasta que hasta que me venció el sueño y me dormí al otro día ya fui levanté mi carga y me vine desde ahí el señor comenzó a trabajar en mi vida el deseo de mi corazón es tener mi relación con Cristo crecer conociendo a Cristo por eso es el deseo de mi corazón escudriñar las palabras y como las personas que me han seguido hasta el día de hoy pueden mirar que yo no hablo de religión yo no hablo de denominación incluso he hablado contra la denominación y todas las cosas que se miran hoy en día en la supuestamente iglesia entre comillas o en esos centros de congregación yo sé que por muchos pastores soy odiado sé que pastores cristianos de la iglesia evangélica sé que no soy acepto ante sus ojos porque yo he decidido yo he decidido verdaderamente vivir al 100% para mi Señor Jesucristo y si alguien me ha estado instruyendo en su palabra es Él el conocimiento de lo que Él me revela de lo que Él me permite compartir es de Él no de hombre mi doctrina los que me han seguido hasta el día de hoy saben que no es doctrina de hombre no es doctrina de algún movimiento religioso y aquellos que quieren verdaderamente servir a Dios y servirle a Él de mente alma y espíritu de verdaderamente fiarse de Dios de todo corazón saben que la doctrina que yo comparto no es de algún movimiento religioso o de alguna denominación específica saben que es la doctrina que tenemos en la Santa Escritura no es ni mía es la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios y por cuanto mi corazón verdaderamente yo quiero vivir mi vida al 100% para el Evangelio de Cristo quiero verdaderamente vivir para mi Señor Jesucristo mi vida mi existencia la quiero vivir para Él y no no titubeo en eso y he hablado contra la Santa Muerte y sé que es posible que personas de esa secta ya saben de que yo les estoy tirando por este lado y creo creo que hay sacerdotes satánicos o sacerdotes de la Santa Muerte que están invocando maldiciones contra mi vida creo que ellos no duermen mientras yo estoy a gusto en mi cama roncando estas personas que saben que yo estoy predicando aquí contra el imperio de la muerte Satanás mismo sabe yo cuando voy a hablar de eso no hago apuntes no hago notas a nadie le comento solamente Dios en mi corazón ni siquiera oro en voz alta porque Satanás escucha no digo que es omnisciente que él todo lo sabe no no pero si anda cerca si escucha que voy a predicar de eso va a poner oposición va a hacer todo lo posible para que haya oposición por eso cuando voy a enfocarme en eso no hago notas cuando voy a predicar el evangelio de Jesucristo también no hago notas porque sé en quien he creído he creído la esencia misma del evangelio no necesito tener notas para ir mirando que Cristo Cristo murió por nosotros y por su sangre él nos perdonó y él venció la muerte y mirando mis notas no eso es algo real en mi vida en mi corazón lo he atesorado lo creo lo creo con toda mi alma lo creo que Cristo es la manifestación viva del Dios verdadero que vino y tomó un cuerpo como el de nosotros para vivir la vida perfecta y no solamente eso sino para experimentar la misma muerte para poder vencer al que tenía el imperio de la muerte al diablo los cementerios van a ser vacíos un día yo estoy plenamente convencido vendido en una totalidad a esa esperanza lo cual nunca lo encontré en una religión en una iglesia en la primera iglesia donde fui que comencé a congregarme donde me bauticé los llegué a amar y los amo predicaron contra los falsos profetas y fue y se sentó delante de mí el ministro y me dijo que ese mensaje que predicó era por mí que yo era un falso profeta y ahí donde estaba yo se puede decir recién nacido en el evangelio como un caballito ahí que se estaba queriendo poner de pie cuando recién nace y se le y se le doblan las patitas y no tiene fuerza haga de cuenta que llegó el mismo pastor ahí y me tiró una patada en mis patitas y me tumbó pero nunca me solté de mi señor y hay personas que les hace una cara fea el pastor y dejan de ir a la iglesia dejan de seguir a Cristo porque su corazón su mirada lo ponen en el pastor en el ministerio en la iglesia en la denominación y si te falla el pastor la iglesia la denominación renuncias a Cristo acaso la iglesia pentecostés dio su vida por mí el movimiento bautista dio su vida por mí acaso la iglesia católica derramó su sangre en la cruz del calvario por mí no acaso aquel que dio su vida por mí no vive y está sentado a la diestra de Dios Padre yo les ruego a todos mis hermanos en Cristo que me mantengan en oración no tengo temor no tengo temor contra Satanás mi Cristo ya lo venció mientras yo me mantenga del que si tengo que tener temor es de mantenerme dentro del temor de Dios y no hacer las cosas que no le agradan a él y seguir en esa vida de pecado y de muerte para no darle lugar a Satanás de que me haga bolas y me haga lo que él quiera entre sus patas conmigo no Dios me guarde si a alguien le tengo que temer tener temor es aquel que dio su vida por mí y que puede matar no solamente mi cuerpo sino mi alma en el lago de fuego a él si tengo que tenerle temor y mantenerme en una vida santa agradable ante sus ojos pero creo verdaderamente miren creo en México la mera verdad la muerte y ya terminamos la muerte tiene mucha fuerza no la llamo santa porque de santa no tiene nada pero la muerte tiene mucha fuerza en México porque si lo miran bien la costumbre las tradiciones de los aztecas y los no sé toda esa gente primitiva allá los que vivían en las pirámides los aztecas los zapotecas y todos esos si lo miran bien en sus pirámides tienen un dibujo de una serpiente de una serpiente emplumada y era un dios para ellos y si se van a Génesis la única serpiente que menciona ahí es Satanás y él siempre ha querido ser un dios y en esos cultos en el territorio mexicano eso que ofrecían en las pirámides no eran sacrificios que para que lloviera no eran sacrificios que eso es la ceguera que el sistema de este mundo quiere ponerle a la gente esos eran ritos satánicos ahí en esas pirámides ritos satánicos donde le daban muerte a las personas le sacaban su corazón y ofrecían la sangre al mismísimo Satanás pero las ciencias naturales las ciencias sociales la historia los libros de historia dicen ofrecían esos sacrificios al dios de la lluvia al dios del sol eran ritos satánicos señores y ese territorio de México era territorio satánico porque creen que la santa muerte la mera verdad entra con tanta fuerza en México porque es su territorio de ellos México porque creen que ha estado bajo corrupción por todo el tiempo que se conoce en la historia presidentes corruptos gobiernos corruptos gente corrupta gente falsa gente que si te duermes te engaña y te estafa porque todo eso ha sido territorio satánico no sé en los países centroamericanos la verdad pero también hay pirámides y quizás haiga en la historia que ahí ofrecían también ritos satánicos en esas pirámides no era que ignorantes en su ignorancia pensaban que el dios de la lluvia y ofrecían esas cosas para que lloviera no señores no 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 en estados unidos las personas verdaderamente las personas que adoran a la muerte la mayoría son mexicanos para vergüenza mía lo digo yo nunca he mirado un gringo un gringo acá en estados un gringo que tenga a la muerte en su casa si hay personas hispanas nacidos en estados unidos de segunda y tercera generación que si se la tatúan en los brazos en el pecho y eso pero todos tienen sangre hispana pero yo no he mirado un güero un americano ni siquiera un moreno ni siquiera uno de los morenos he mirado que tengan la muerte en sus casas o la traigan en una cadena en anillos ¿por qué? porque México ha sido su territorio mira la corrupción del gobierno si yo la mera verdad un día pudiera correr por presidente de México yo sí aplicaría la pena de muerte en México pero tenía que predicarles el evangelio a aquellas personas que fueran sentenciadas a la pena de muerte porque sabiendo el evangelio y no testificándoles del lugar de condenación si mueren en sus pecados ellos pueden ser salvos si le piden perdón a Dios y se arrepienten de que las consecuencias de su pecado de su maldad de su homicidio es la pena de muerte ese ya es otro rollo es la consecuencia por su maldad derramó sangre de hombre la sangre por la por el hombre debe de ser derramada su sangre también pero de que se le debe de predicar el evangelio se les debe de predicar el evangelio antes de sentenciarlos les daría tres meses que estuvieran escuchando diario 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 el evangelio si el señor los alcanza pueden ser salvos aunque reciban la pena de muerte por eso los malhechores están un tiempo en la cárcel y los dejan ir y van y matan otra vez y el asesino nuevo el que nunca ha matado y decide descabecharse el primero matar al primero con toda la libertad lo hace porque el gobierno no les hace nada pero imagínate cómo sería la situación si dos amigos uno es asesino y el otro lo anda enseñando y todo y el otro nunca ha matado y mira que el gobierno agarra al asesino y lo sentencia a muerte no pensará su amigo que andaba en los mismos caminos que si él mata a alguien si lo agarran lo van a matar a él también creo que la pensaría tantito antes de ir y cometer un homicidio pero por cuanto el gobierno no les hace nada los aplaude ¿por qué? porque México la mera verdad ha sido un territorio de Satanás desde la antigüedad todos esos ritos y toda esa sangre que fue derramada en esos lugares en las pirámides en lugar de preservarlas como como monumentos arqueológicos deberíamos de destruirlas y quemarlas al fuego la verdad sí que es patrimonio mexicano sí pero deberíamos de destruirlas esas cosas hacerlas polvo molerlas porque ahí no era otra cosa que son son altares satánicos y ahí tienes a la gente hoy en día que se está vendiendo simplemente se disfrazó de ángel de luz y la gente se van pues de la santa muerte y ahí todo lo que van a hacer ellos o quizás ya lo están haciendo cuando se infiltra a un hogar todos los varones se hacen sacerdotes satánicos y a las mujeres simplemente nada más las convencen de que es un ángel de luz de que va a traer prosperidad a la casa al hogar va a ser bendecido al hogar y lo que son las mujeres y las niñas no las tocan se las ofrecen dedican sus vidas a la muerte a ser sacerdotisas de ella pero los varones yo no miraba varones ahí en esas casas los varones que miré eran los sacerdotes los ángeles de luz se va a levantar esta secta con más fuerza es una tristeza a la iglesia cristiana aquellos que verdaderamente creemos y para vergüenza mía lo digo que creemos en Jesucristo y tenemos una vida de oración mediocre la mayoría de nosotros yo me cuento entre ellos y estas sectas satánicas todas las noches no duermen no sienten el cansancio y se la pasan maldiciendo a la iglesia maldiciendo el evangelio maldiciendo para que la luz del evangelio resplandezcan las vidas de las personas y estas personas invocan e invocan e invocan espíritus de demonios para que cierre los ojos de las personas para que el evangelio no resplandezca en sus vidas para que el evangelio no prospere contra el imperio de la muerte es una guerra señores las tinieblas y la luz y las tinieblas se han disfrazado de luz los sacerdotes satánicos se dicen ángeles de luz y van tras los varones para ser los sacerdotes para ser los ministros de satanás y a las mujercitas pues hay nada más con que con que no se vayan para el evangelio todo está bien ni las molestan pero yo no miré no miré varones ahí donde estaban las casas donde se reunían no miré varones en la casa el único varón que estaba era yo ahí mirando y el sacerdote satánico que estaba ahí el ángel de luz yo soy el ángel de luz padre mío es mi llamado mi hermano mi hermana en Cristo despierta despierta levántate con poder declara la sangre de Cristo sobre tu vida véndete por completo al Señor fíate del Señor de todo tu corazón salte escapa de todo movimiento religioso de todo movimiento denominacional porque aún ahí satanás te engaña aún ahí satanás te cega el entendimiento con la misma palabra de Dios mira la mera verdad la situación de la iglesia hoy en día observa ¿acaso Jesucristo murió en la cruz del Calvario para hacer su iglesia los lugares estos de congregaciones donde echan maroma y piden dinero y dinero y dinero y dinero los hermanos ministros los pastores hoy en día están más preocupados en en los miembros de la iglesia para pagar por el edificio para pagar por el lugar que rentan antes de estar preocupados para ver si de veras esa persona está en Cristo o no los pastores se celan las ovejas si un pastor va ahí y predica y si una oveja le gusta como predica al otro pastor y se va ya el pastor de la otra iglesia lo juzga que está llegando ahí a robarse las ovejas ¿de quién son las ovejas? ¿quién dio su vida por ellas? ¿las dio el pastor o las dio Cristo? y defienden las ovejas como si fueran de ellas sí y que sí escrito está que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y allá te susurra Satanás en el oído si has sido lleno del Espíritu Santo comienza a hablar en otras lenguas para que seas de tropiezo para el nuevo aquel que no tiene a Cristo en su vida llega por primera vez a la iglesia y te oye ahí con tu farsa de lenguas que mucha gente nada más la 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 esas son lenguas la verdad esas son lenguas y aquel que no tiene a Cristo ya mejor no quiere nada que ver con la iglesia cristiana no quiere nada del evangelio por causa de estas piedras de tropiezo y hay de aquellos por quien venga el tropiezo dice el Señor que mejor le fuera que se colgar una piedra de molino en el cuello y se arrojara al mar al mar porque le va a ir peor en la condenación si tú eres una de esas personas que supuestamente ha sido llena del Espíritu Santo y hablas lenguas si no tienes interpretación de las lenguas no las hables en la iglesia que es tu punto impresionar a los hermanos para que miren que ha sido bautizado con el Espíritu Santo ese es tu punto si las hablas gloria a Dios háblalas para ti mismo a quien quieres probar que hablas en lenguas tú pastor cuando estás orando y oras cinco seis diez palabras en en español y luego oras a la garajala a la garajala a la manjala si son lenguas si tienes la interpretación son bienvenidas si no cállalas cállalas se pueden refrenar se pueden refrenar y yo sé que me cierro las puertas yo sé que mucha iglesia evangélica nunca me va a invitar a que comparta el evangelio en esos lugares porque testifico estas cosas contra ella yo sé que no me van a aplaudir y me van a decir bienvenido hermano inocencio pásale por acá te estábamos esperando no al contrario sé que me los he hecho a mucha iglesia evangélica de hoy en día que no hablan lenguas y se dejan llevar por ese o sea no son lenguas genuinas verdaderas no son lenguas no es movimiento de Dios eso y se dejan llevar por las artimañas la seducción de Satanás ahí y las fingen son mentirosos y las fingen yo sé que a mí nunca en muchas iglesias yo no soy bien recibido entre ellos no lo fui bien recibido donde me bauticé me tiraron de falso profeta las pocas semanas de que me había bautizado por contar un sueño darle mala interpretación pero yo nunca dije así dice el Señor esto y esto y esto y esto voy a hacer jamás dije eso y vino el pastor se sentó enfrente de mí y me dice había perdido predicado contra los falsos profetas contra un tal Bar Jesús y me acuerdo que preguntó ¿y quién era Bar Jesús? y fíjense que cuando cuando el hermano estaba predicando eso el espíritu me decía dentro de mí que era esa predicación era contra mí ustedes saben quién era Bar Jesús y por allá me acuerdo que un hermano querido alzó su voz oh era un falso profeta me acuerdo de ese hermanito era pastor y dejó la iglesia no dejó su fe todavía se congrega pero dejó de ministrar el evangelio por irse tras tras la lana tras el negocio es triste no ha dejado la fe sigue yendo a la iglesia está como copastor de vez en cuando predica pero dejó ministrar dejó de ministrar el rebaño del señor yo quisiera tener la oportunidad que tienen ellos quisiera estar enfrente de una congregación y ministrarlas con todo mi corazón en el evangelio en la luz del evangelio y estas personas que han tenido esa oportunidad dejan de ministrar la grave del señor dejan de ministrar las ovejas por irse a ejercer sus negocios porque el ministerio no hay lana y yo sé que mi ministerio que el señor me ha dado muchas iglesias evangélicas todavía ni toco la puerta y están cerradas para mí por la manera que predico la manera que comparto hablo en contra de las lenguas hablo en contra de todos esos movimientos que se han infiltrado que son de tropiezo para las personas nuevas una vez fui a los ángeles a a un ministerio y toda la administración era una gritería cada individuo gritaba gritaban lo que se les antojaba según en lenguas y la mera verdad salí con dolor de cabeza de ahí salí con dolor en el corazón porque satanás los tiene cegados y mucha gente cree que porque dicen que en jesus name y the bloody jesus es de dios porque dicen en el nombre de jesús y por la sangre de cristo y y piensan que es de dios y mucha gente cree en esos movimientos salí con dolor de cabeza y con dolor de corazón bueno solamente quería compartir ese sueño está interesante ahí está yo sé que quizás otras personas me van a tirar de falso profeta por compartir mi sueño otra vez pero no me importa sé en quién he creído si algo le tengo que temer tener temores a dios aquel que puede mandarme al lago de fuego a la condenación eterna pero no a esta secta satánica o a estos sacerdotes de la santa muerte no hay de aquellas personas que no quieran renunciar a ella que sigan vendidos ahí en pos de ella en pos de satanás pero la mera verdad sí yo no he mirado algún americano que tiene a la muerte en su casa la mayoría son hispanos la mayoría son de México y ni siquiera los morenos los he mirado que la traigan y en México hasta le hacen fiesta como a los santos les hacen su procesión y ahí la traen en el hombro y le hacen su procesión en México no sé cómo será en España pero me imagino que en España no creo que tenga fuerza la santa muerte allá no creo no creo que ni la iglesia católica ni los católicos allá la la hayan recibido todavía pero es un movimiento que se va a ir dando en los países se va a ir infiltrando así como miraba en mi sueño que todas las todas las casas todas las casas no solamente era una era todo el vecindario en todo el vecindario era lo mismo que estaba pasando ahí en esa casa pasaba en todas alrededor y la iglesia de Jesucristo en victoria nada más cuando el pastor les dice y el pueblo de Dios en victoria y saliendo de la iglesia no estamos peleando la buena batalla ni siquiera estamos perseverando en la fe nada más creemos en el Señor mientras estamos escuchando la palabra y ya saliendo de ahí volvemos a nuestra rutina a nuestro diario vivir y nos dejamos llevar por las olas de este mundo la influencia de este mundo la vida cotidiana y Dios tiene muy poco espacio en nuestra vida fuera de la iglesia cuando nos va a pasar algo cuando vamos en la autopista y de repente vemos que se viene un trailer así como que se mete a nuestra línea ay Dios mío ahí si clamas a Dios pero de ahí para allá no ni siquiera nos acordamos de Él cuando estamos fuera del templo fuera de la iglesia y ahí tienes la secta satánica esos si andan invocando maldición a la luz del día también pero esos si no descansan en la noche y se están llevando mucha gente mucha gente yo quisiera es el deseo de mi corazón tener un lugar donde pueda compartir donde se pueda abrir una casa de oración no una iglesia porque las iglesias no se abren donde el ministerio de mi Señor Jesucristo que me ha dado lo estableciera en Él en un lugar y me gustaría agarrar este la misma la misma decisión que tiene la iglesia no la iglesia la esto los musulmanes el Islam saben que ellos comienzan a orar a las 4 de la mañana y no fallan todos los días de 4 a 6 de la mañana todos los días y están siguiendo quizás una doctrina falsa una doctrina equivocada pero ellos son más fieles que aquellos que decimos que estamos en la verdad y no avanzamos con el Evangelio Jesucristo nunca nos mandó a hablar en lenguas nos mandó a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y el que creyera y fuera bautizado será salvo no será miembro de tu iglesia será salvo y se acabó a donde quiera que vaya pero yo no le voy a predicar si no va a ser miembro de mi iglesia para que se vaya y sea miembro de otra iglesia no para que le predijo Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio no hablar en lenguas Jesucristo nos exhorta nos manda que lo alabemos en espíritu y en verdad no con maromas y gritería en la alabanza es una tristeza lo que está entrando lo que se está infiltrando a la iglesia hay mirado personas bailando como norteñas agarrado ahí de la si es la esposa gloria a Dios pero si es una hermana nada más agarrada así de acá y con la mano acá vean los videos en YouTube se bailan norteñas y quebraditas dentro de los lugares que supuestamente son la iglesia por eso la secta satánica está agarrando tanta fuerza y se está llevando mucha gente y Dios te va a pedir cuentas a ti que procesas una fe en el Evangelio y no lo vives ¿le has creído a Dios o le has creído a tu pastor o a tu movimiento denominacional ¿le has creído a Dios verdaderamente o no? ¿de quién son las ovejas? ¿de quién son los hermanos? ¿los quieres ahí en tu congregación los quieres ahí como tus miembros cuando tienen que ser los miembros del cuerpo de Cristo no los tuyos estás tras de ellos nada más porque necesitas de sus ofrendas y de sus diezmos para mantener el lugar ese templo para impresionar para que miren que tremenda iglesia tienes ya terminé desde hace un rato y los que se pueden 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 irse pero solamente quiero estoy abriendo mi corazón y a veces me pongo a pensar quiero registrar el ministerio de sendero de luz y esperanza y es más hoy mismo voy a hablarle a una persona he buscado el favor de pastores y tienen razón o sea tienen que saber qué tipo de persona soy si verdaderamente mi fe es genuina o no o predico otro evangelio diferente voy de acuerdo voy de acuerdo sí estoy de acuerdo pero a mí el señor no me mandó yo no sé también por qué hago esto a mí el señor no me mandó hace mucho me advirtió que no era tiempo de confiar en nombre alguno que son tiempos de ponerme en las manos del señor nada más la iglesia donde me bauticé me tiraron de falso profeta como a los dos meses tres meses de que me había bautizado en lugar que estuvieran ahí para ayudarme para firmarme en la fe para explicarme el evangelio para que me motivaran me dirigieran a vivir una vida para Cristo ¿no? no lo hicieron de veras lo que pasó ahí para conmigo era para que yo hubiera renunciado a mi Cristo eran muchas personas así hoy en día yo conozco personas Susana si llegas a escuchar este video estoy hablando también de ti de tu esposo muchas personas porque el pastor le hizo una cara fea los ofendió en alguna manera y han renunciado verdaderamente a congregarse ni siquiera leen la palabra porque no quieren nada del evangelio o sea no quieren nada de la religión pero al quitar la religión ellos miran a Cristo en la religión no miran verdaderamente a Cristo ellos miran la iglesia y ahí miran a Jesucristo en la iglesia y renuncian a la iglesia y renuncian a Jesucristo la mera verdad y mira yo hasta el día de hoy aquí estoy de pie me congrego aquí me congrego allá han fallado pastores delante de mí pero sé que mi Cristo nunca me ha fallado mantengo mi mirada en aquel que dio su vida por mí mantengo mi corazón vendido en una totalidad al evangelio de que Cristo murió por mí Cristo me perdonó tengo un amigo que un familiar un tío de su esposa que no sé si todavía es pastor o no pero lo miraba que comenzó a ir ahí con ellos y miraba que todo era dinero 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 mani 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 denme 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 ofrenden 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 y andaba con relojes y cuanta cosa que se colgaba porque se quedaba con la lana de las ofrendas y nada más por eso no quiere nada del evangelio dice que cree en Dios pero no cree nada del evangelio porque ponen su mirada en el hombre a mí nunca Cristo nunca me ha fallado me han fallado pastores hermanos que traté y le eché la mano apoyarlos al cien por ciento y estando en el ministerio cometieron adulterio dejaron el ministerio por irse tras de una falda y después la falda los dejó a ellos ya sin ministerio y sin falda ahora si te estoy hablando a ti ponte las pilas con el Señor Él puede restaurarte Él puede restaurarte te imaginas pastores que tenían una pasión por Cristo y se apasionaron más con el negocio y con el dinero y ahora solamente están pastores de segunda mano cuando se ocupa predica y cuando no pues no y ya no están al cargo de una obra porque la corriente de este mundo para allá los llevó porque es más valioso la comodidad de su casa su negocio que las almas aquellas por las que Cristo murió Dios les bendiga ricamente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes Señor Jesús gracias Señor bendito porque tú no me has dejado bendito Dios tú sabes Señor todo lo que yo he pasado Señor hasta el día de hoy Señor me han cuando me comenzaba Señor a fortalecer recién nacido en el Evangelio Señor y estaba agarrando fuerzas en mis patitas Señor y me patearon mis patas Señor pero no dejé de poner mi mirada en ti Señor no he dejado Señor de poner mi mirada en ti tú sabes bendito Dios te doy las gracias porque tú tú no me has dejado Señor que ponga mi mirada en el hombre Señor hasta el día de hoy Señor haré Señor lo que esté en mis fuerzas haré Señor lo que tú me pidas que haga Señor he buscado Señor la ayuda el favor de de hermanos lo he tenido Señor no lo niego ha habido pastores que los amo los estimo mi hermano Neemía Señor de la iglesia el buen pastor Padre lleva un lugar especial en mi corazón Señor lo estimo verdaderamente nos agarra un poco lejos de ir y congregarnos con ellos Padre pero verdaderamente ese hermano fue sincero en todo lo que ha hecho en cómo me ha ayudado en sus consejos gracias pastor Neemías de todo corazón que el Señor sea con usted siempre y otros pastores que conozco pero otros hermanos sí han fallado pero eso no me ha quitado la mirada Señor de ti de que tú nunca nos fallas bendito Dios te pido mi Dios bendito que tú comiences a usa mi vida Señor hoy consagro mi vida a ti nuevamente y la dedico a ti usa mi vida Señor para derribar altares de Satanás altares del ángel de luz altares de la Santa Muerte usa mi vida con poder te lo pido te lo clamo Señor para arrebatar familias Señor que están vendidas a la Santa Muerte Señor te lo pido Padre te lo suplico te ruego Señor usa mi vida Señor para derribar altares de la Santa Muerte con el poder del Evangelio Señor bendito para la gloria y honra tuya mi Dios y sé que si a alguien le tengo que tener temor es a ti Señor no a Satanás porque Satanás ya fue vencido Padre y mientras yo me mantenga Señor bajo tu sombra que me puede hacer el Señor necesita ponerse al tú por tú contigo Señor tú repréndelo tú guárdame tú guarda a mi esposa tú guarda a mis hijos Padre guarda a mi familia Padre porque hoy Señor me pongo a la disposición tuya Señor para que le hagas guerra Señor al imperio de la muerte Padre he aquí estoy delante de toda esta persona que está mirando Señor que hoy Señor digo toma mi vida úsala Señor para derribar altares usa mi vida Señor como un arma poderosa la disposición de el poder de Jesucristo para derribar altares de la santa muerte Señor para arrebatar familias para que este imperio no prospere Señor para que este ángel de luz no siga engañando Señor y se lleve cautivo Señor a los varones y terminen siendo sacerdotes satánicos Padre yo te ruego te suplico te pido que me des el poder de tu Espíritu Santo para predicar el Evangelio con poder bendito Dios fuera de todo movimiento denominacional fuera de todo movimiento Señor a religioso Padre te lo ruego mi Dios usa mi vida con poder según el Espíritu de Santidad tuyo y me cubras con la sangre de Cristo donde quiera que vaya Señor porque sé sé Señor que me he metido en territorio enemigo y sé que este sueño que me diste es Padre es porque verdaderamente Señor verdaderamente el satanismo verdaderamente la muerte que la adora mucha gente Señor y la siga es un ángel de luz y detrás de ella Señor no es otra cosa más que una secta satánica Padre y la gente se va engañada no sabe a quien sigue porque sus ojos están cegados y velados te pido bendito Dios que la luz del evangelio resplandezca en sus vidas de tal manera así como resplandeció en la vida de Saulo de Tarso Padre y sus vidas sean cambiadas y ahora bendito Dios esas personas sean Señor instrumentos tuyos para llevar el evangelio con poder Señor en este mundo te lo pido mi Dios en el nombre de Cristo Jesús que uses mi vida Señor tómala por completo toma mi esposa toma mis hijos Padre yo y mi casa serviremos al evangelio de Jesucristo yo y mi casa serviremos al Dios vivo al Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob para ser una luz en este mundo Padre te pido bendito Dios que nos comiences a purificar Señor de todo el pecado y la maldad que haya en nuestras vidas en nuestros corazones y nos afirmes en ti Padre que tomes a cada uno de nuestros hijos Padre para que los levantes como real sacerdocios tuyos Señor para predicar el evangelio Señor con poder fuera de todo movimiento religioso fuera de todo movimiento denominacional te lo pido te suplico Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Bendiciones a todos Nos vemos hasta la próxima Amén Amén